de Jesús, Adrián Romero, dice, ayer, ayer te vi, vivamos un evangelio de acción, vivamos un evangelio de amor, hace pronto, como dice este canto, amor, 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 después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu rostro de oración, ayer te vi, te vi al niño de la calle, sin lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa estudiante, ayer te vi, te vi en un cuarto al hospital, en su vida te vi llorar, te vi en el rostro atribuado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir, ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la hora, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón, no te vi, ayer te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu rostro de oración, y en sus salvidas, ayer te vi, ayer te vi, te vi en un cuarto al hospital, y en su sonrisa fieldo, ¡Gracias! 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 A veces nosotros queremos ver el rostro de Dios y Dios está muy cerca de nosotros y el Señor bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes aprovecho la oportunidad de una vez para agradecerles a nuestros hermanos directivos la oportunidad que nos dieron de poder estar en este culto y repito, no mandamos invitación ni programamos citas venimos en el tiempo de Dios y sobre todo en el tiempo que el tío Francisco tuvo para poder estar con ustedes. Desde el principio lo dijimos nosotros, el mensaje pues no lo entendimos, pero creemos en nuestro Dios que fue un mensaje que vino a motivarnos, que fue un mensaje que tal vez les dijo, porque escuché en mi poema, que tal vez busquemos más a Dios, ¿verdad? Y que tenemos que ser mejores cristianos. Que Dios nos bendiga, gracias tío Panchito, gracias a su esposa, a su familia, todo el que lo acompañó, muchas gracias y que el Señor bendiga siempre la congregación, Dios admirable. Seguimos con el orden.